Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy en The Tour, llegamos a Puerto Nuevo Rosarito, Baja California Norte, para disfrutar de un festín en el restaurante Puerto Nuevo 2. Nos recibió con los brazos abiertos mi gran amiga, la chef Rosa María Plasencia. El platillo estrella, langosta estilo Puerto Nuevo. Mmm, un manjar. Tomamos carretera rumbo a Tijuana. En el trayecto disfrutamos de las imágenes más imponentes de la carretera escénica donde predominan los acantilados y taludes que se pierden en las aguas azul profundo del Océano Pacífico. Por la tarde, volamos de Tijuana hacia Los Cabos para vivir una aventura más. Tendremos un encuentro con uno de los animales marinos más amigables, los delfines, y después haremos un paseo en lancha para admirar el ícono de Los Cabos, el famoso arco. El Finisterra de la península de California. Finalmente, disfrutamos de una cena maridaje en el restaurante de Cortés, en el hermoso Hotel Sheraton Hacienda del Mar Golf & Spa, Los Cabos, que sin duda alguna es una joya arquitectónica inspirada en las antiguas haciendas mexicanas. Yo soy Pati Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por Baja California. ¡Adiós! En el capítulo anterior, vivimos una de las experiencias más sublimes, el encuentro con el gran tiburón blanco en la isla Guadalupe. Al desembarcar, tomamos camino hacia Puerto Nuevo Rosarito, una parada obligada en la capital mundial de las langostas. Una tradición de los años 50's en donde pescadores y sus exesposas ofrecían este manjar fresco a los turistas estadounidenses. Imagínense que actualmente sirven alrededor de 100.000 langostas al año a los visitantes nacionales e internacionales. Una recomendación para su agenda de viaje, el próximo 13 de octubre se llevará a cabo el Festival de la Langosta 2013. ¡Miren qué felices estamos! Venimos llegando a la isla Guadalupe y ahora nos vamos todos hacia Puerto Nuevo a comer las mejores langostas con la ché en Plasencia. ¡Vámonos de tour! A nuestra llegada, ya nos esperaba con gran emoción mi amiga y anfitriona, la chef Rosa María Plasencia. Su familia es una de las fundadoras de esta villa de pescadores. Su madre fue quien inventó el exquisito e inigualable platillo, la angosta, al estilo Puerto Nuevo, que hoy día es un ícono gastronómico no solo de Baja California Norte, sino de México y el mundo. Y como ustedes ya lo saben, amigos, siempre los apapachamos, nos metemos hasta la cocina de los restaurantes y estamos aquí con mi querida amiga Rosa María Plasencia, que ella estuvo con nosotros en México en el Festival Gastronómico de Rosarito y ahora le caí aquí en Puerto Nuevo 2. Mira, yo creo que nos dio resultado el ir a visitarnos, porque yo creo que te enamoramos. Por eso regresaste a probar las deliciosas langostas aquí en Puerto Nuevo y ahora que las probaste y que entraste, como dices, hasta la cocina, pues vas a tener ese gusto y ese placer de dar a conocer cómo se preparan las langostas acá en Puerto Nuevo. Se las vamos a preparar fresquitas para que vengan aquí a Rosarito. Y mira nada más qué belleza. Sí, pues mira, estas son las langostas de aquí del Pacífico. Como te das cuenta, esta es una langosta como de aproximadamente 2 kilos, pero pues esta es como 500 gramos. Entonces tenemos una gran variedad de tamaños y lo rico de esta langosta es más apreciada aquí en las aguas del Pacífico, es que es 50% que a veces 50% cola. Además su textura, la textura de su carne es, bueno, como te diste cuenta, deliciosa, ¿no? Es una langosta fresca. Aparte huele delicioso. Oye, ese color vino es precioso. Sí, es un color natural, es un color natural que al contacto ya con el agua, con el cocimiento, pues cambia de color. Muy bien, chef, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Porque a mí se me sacó a la boca. Bueno, pues vamos a partir esta langosta para freírla al estilo, porque es el estilo frito, el estilo puerto muero. Mira, como te puedes dar cuenta, esta langosta se parte a la mitad. Con el propósito de abrirla, freírla, fazonarla. Y es un chiste, ¿eh? Claro, es un poquito dura, por eso tengo este tamaño de tu chillo. Tienes que aplicarle un poquito de fuerza. Te vas a dar cuenta del color de su carne, muy blanca, muy jugosa, muy fresca. Hace muchos años estas langostas se traían directamente del mar y pues se cortaban en vivo. Ahora pues por la demanda las tienes que guardar, las tienes que refrigerar. Pero vean la frescura, o sea, que es impresionante. Te está cortando un poquito de trabajo, porque es un poquito duro. ¿Quieres un chiquillo especial? Es un chiquillo especial para partirla, pero ya lo logramos. Entonces, lo que hacemos posterior es sacarle sus vísceras. ¿No las tienes en la cabeza? Sí, así es. Y tienen su sistema digestivo, que es una patrita que le acabo de quitar. Esa que le acabo de quitar ahí. Entonces, después, la enjuagas. La sazonamos. Y la llevamos al sartén, o al freído. Ahí la llevamos por espacio de un minuto y medio, dos minutos. El cocimiento es muy rápido. Ya te voy a mostrar. Aquí tenemos los deliciosos licoritos con los que la acompañamos. Aquí están sus frijoles. Y aquí está el delicioso arroz. Y mantequilla. Sabes que fue una receta muy original, pero era lo que acostumbraban a comer los pescadores en casa. Era un lugar alejado de la ciudad donde no había refrigeración, no había luz. Entonces, teníamos que tener granos. Y por eso el arroz, los frijoles y las tortillas de harina, que aquí lo vamos a ver. ¡Guau! Así de fácil. Es muy fácil. Pero nosotros sabemos, la gente que me gusta la cocina, que el mejor producto y su mejor sazón es como un producto fresco. Platicanos la historia de estas tortillas. Solamente acá hay. Tú sabes que en Maza, California, estamos en la frontera con Estados Unidos. Entonces, somos una ciudad de Tijuana. Nosotros estamos en una ciudad de migrantes. Entonces, mucha gente venía del sur de diferentes estados. Uno de los estados de los que viene gente, especialmente desde el estado de Sonora, la influencia de la tortilla de harina, viene de Sonora. Y aquí en este poblado de Puerto Nuevo, pues la gente que llegó hace muchos años, aproximadamente en los cincuentas, precisamente mis padres venían de Guadalajara. Mi padre se dedicaba a la pesca, salía de la pesca. Mi madre venía de Colima, salía cocinada en unos platillos básicos mexicanos, como era el arroz y los frijoles. Y esta es la influencia de Sonora de una señora que vivió aquí también, que les enseñó a hacer las tortillas de harina a las postas de pescadores que venían de los del sur. Entonces, esta es una fusión de culturas. La receta es una fusión de culturas. Y nuestro agradecimiento a Sonora, Jalisco y al arraigo de la gente con ganas de trabajar y con ganas de prosperar, y transformamos aquí este pequeño cerruño y se hizo Puerto Nuevo. Ya les cocinamos, y ahora lo tenemos que probar. Pues eso es lo más importante, como que nada más verla. Vamos a darle, Crane. Vamos a ver de qué manera sacamos esta langosta de su caparazón. A ver, déjame que se deje muy bien. Mira, tú te das cuenta que esta langosta es un producto muy fresco, porque lo estamos desprendiendo muy fácilmente. Y aquí se vale comerlo directamente con la mano. Pues es Puerto del Puerto, no es tan original. O sea, todo aquí es como uno se sienta cómodo. O sea, no hay protocolo. Así es. Eso me gusta. Así es. Y luego cuando dicen arroz y frijoles, pues sientes que es el platillo base de los mexicanos, ¿verdad? Queremos sin arroz y frijoles, es una maravilla. ¿Verdad? Mira. De esto. Miren la tortilla, por favor. ¿Eh? ¿Qué les parece? El tamaño de la tortilla. Lo vamos a poner aquí. Vamos a depesar un burrito a mi manera, ¿eh? Me encanta. ¿Eh? Eso. Qué contentidos, chicos. Este es el arroz. Yo ya ni hablo porque se me hace agua la boca. ¿Qué? Con los frijolitos. Este es un toque especial de estos chivitos. A quien le gusta lo picante, picante, pues... ¿Y su salsita? Esa es la salsita. ¿Y qué? ¿Si se toque final? No, pues es su mantequilla. ¡Oh, bueno! ¡Qué barbaridad! ¿Ves? No me digan que no se les está haciendo agua la boca. ¿Está por ahí? Pero te voy a invitar a que te lo hagas la primer molina. Pero déjame aquí. Que te quede la limoza. ¿Te gusta lo picante? Pues no soy muy buena para lo picante, pero... A ver. Lo probamos. Aquí está. Lo voy a probar, ¿eh? Aquí está. La se me va a olvidar. Ahí está ya. Ahí está. Quedó tan tiernita como a mí me gusta la sazón. Esta es la mejor langosta que he probado en mi vida. Y no es broma. Qué bueno. Me da mucho gusto. Y me da mucho gusto que lo disfrutes. Y me da mucho gusto que viniste más muy pronto. Y no quiero que te vayas y que nos olvides. Queremos que regreses pronto aquí a Puerto Nuevo. El mes de octubre vamos a tener nuestro Festival de la Langosta. Y eres una invitada de honor. Pues aquí estaremos. Qué honor para mí. Un orgullo estar contigo. Gracias. Como siempre, los mejores chefs del país para ustedes, queridos amigos, aquí en The Tour. Y los esperamos para el Festival de la Langosta. Las fechas, más o menos. A mediados de octubre. No recuerdo si es domingo 12 o 13 de octubre. Ya escucharon. La chef me contó la historia sobre su madre, creadora de esta exquisita receta. Es mi madre. Es una de las pioneras de aquí de Puerto Nuevo. Y una iniciadora. Ella llegó en 1948 aquí a este poblado. Y es una de las creadoras de este delicioso platillo de la langosta estilo Puerto Nuevo. Hombre, ¿y la langosta que está ahí de cuántos kilos son? Bueno, es la langosta que es aproximadamente 5 kilos. Al regresar, tendremos un encuentro con el mamífero marino más amigable de los océanos, el delfín. Y haremos un paseo en lancha para admirar de cerca el arco de los cabos. Muchos sostienen que tiene un aspecto de un dinosaurio triceratopú. Tomando agua, ya volvemos. En la punta de la península de Baja California, se encuentra una región que guarda una interesante dualidad. Los cabos. Un destino turístico que lo distingue en dos personalidades. Por un lado, el tranquilo pueblo de San José del Cabo, con la apariencia de un auténtico pueblo mexicano, por sus calles empedradas, restaurantes y boutiques. Por otro lado, la joya de la península, Cabo San Lucas, que se ubica al otro lado del corredor. Y sobre todo, el afamado delfinario Dolphin Discovery, Los Cabos. Es conocido como el Finisterra. Es la última porción de tierra de la península de Baja California. En donde se unen las aguas del Pacífico y Mar de Cortés. El acuario natural del mundo, bautizado así, por el afamado Jacques Cousteau. Una de las actividades que más disfruto cuando viajo a los destinos de sol y playa, sin duda alguna, es nadar con delfines. Interactuar con ellos, aprender sobre su conducta, abrazarlos, tocar su suave piel, es un verdadero deleite. Los cabos no solamente sol y playa o actividades náuticas, también podemos disfrutar de nado con delfines. Así es con nuestros amigos de Cabo, yo, yo, y vamos a platicar que el Ricardo nos va a decir todo lo que podemos vivir con estos fantásticos animalitos marinos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Pues sí, mira, aquí podemos tener la fortuna de nadar con delfines. Tenemos diferentes programas, ofrecemos programas para gente que sabe nadar muy bien, para gente que tiene miedo a nadar en el área profunda. Y tenemos también programas para los niños. Al igual también tenemos un programa que es el entrenador por un día. Que en este pasan seis horas con el entrenador aprendiendo todo acerca de lo que es un día del entrenador, ¿verdad? Desde el cuarto de pescado hasta aprender a entrenar un delfín. Oye, Ricardo, y a ver, cuéntame un poquito esta interacción con los niños. ¿A partir de qué edad pueden empezar? Tenemos el programa de los kids, que es a partir de los cinco años de edad. Ya pueden entrar con nosotros hasta los diez años. Ese es el programa diseñado especialmente para ellos, en el cual conviven con el delfín. Tienen un pequeño ride también para ellos y, bueno, hacen algunas actividades ahí divertidas con ellos. Y para la gente mayor, ¿hasta qué edad se puede practicar esta edad? No tenemos una edad límite. Hemos tenido personas de la tercera edad que vienen a nadar con nosotros y lo disfrutan igual que todos. ¿Esta interacción con los delfines? ¿Por qué se recomienda? ¿Qué experiencias las que uno cuesta? Bueno, pues la gente cuando termina de hacer sus programas sale muy alegre, muy motivada, muy relajada. El contacto con el delfín es algo como místico, lo sienten. Y, bueno, la sensación de estar en el agua salada, en fin, todas las actividades que llegamos a realizar, pues es algo motivante, ¿no? Es algo que les encanta a la gente. Bueno, ¿y cómo es la dinámica? O sea, tú llegas acá, te registras y te ofrecen diferentes tipos de actividades con los delfines. Sí, claro. Bueno, cuando la gente llega aquí con nosotros y quiere adquirir sus boletos aquí, les explicamos qué tipo de programas tenemos y ya ellos deciden cuál programa es el que quieren elegir. Una vez elegido el programa, pasan a un área del patio donde tenemos un área de lounge, en donde pueden tomar bebidas, alimentos, en fin, en lo que esperan su camino para subir al área de alberca. Una vez que ya están listos allá abajo, baja un entrenador por cada grupo y los sube para darles una orientación previa acerca de lo que va a consistir su programa, las reglas que tenemos que seguir y, posteriormente, pues se les pone su chaleco y todo y los dirigimos hacia el agua donde van a empezar a hacer sus actividades. Y, bueno, ¿cómo son los programas? ¿Qué tipo de actividades o interacción con los delfines se hace? Bueno, en el programa de casi todos tenemos lo básico, que es, por ejemplo, el beso con el delfín. Algunos programas traen un baile con el delfín, que son, por ejemplo, para el Swim Experience o para el Kids Program. Esos tienen un baile con el delfín. Tenemos la oportunidad de brindarles dos diferentes rides a la gente. Tenemos el Belly Ride y tenemos también el Dorsal Ride. Ellos eligen cuál quieren hacer. Tenemos, en algunos programas, tenemos lo que es el Tiempo Libre, que la gente sale de la plataforma a nadar con el delfín. Y en otros tenemos un poquito más educativa la interacción. Se les explica acerca de anatomía del delfín, en fin, todas las características de ellos. El paquete que contraté para nado con delfines incluye el famoso Foot Push, que te llena de adrenalina y diversión. Imagínense flotar en medio del estanque del delfinario y esperar a que los delfines coloquen sus trompas en la planta de los pies y te empujen a toda velocidad. Definitivamente, una sensación única. Al salir del delfinario, continué explorando este maravilloso destino premium. No resistí más la curiosidad de tener frente a mí, al ícono de la península de Baja California, el Arco de los Cabos. Llegué al muelle y me subí a una lancha de pescadores con fondo de cristal. Para que me dieran el tour. Este paseo incluye la visita a las diversas playas donde se puede pasar un día en familia. Practicar actividades acuáticas como el snorkel, kayak, inclusive el buceo. Admirar las formaciones rocosas que emergen de las profundidades del mar que han sido esculpidas a través de los millones de años, te llena de asombro y, a su vez, de mucha paz. Nuestro guía, Carlos Ayala, un pescador local, nos platicó la entretenida historia de la playa del amor o playa del divorcio. Llegan las dos marejadas del mar de Cortés y del Pacífico, llegan, chocan, se dan el beso y se regresan a su lado. Por eso es que le llaman la playa del divorcio y la playa del amor. Porque llegan, chocan, dan beso y se regresan. Porque cuando hay huracán, entra la marejada de aquí para allá y de allá para acá. Al regresar, disfrutaremos de una cena maridaje en el restaurante de Cortés, con nuestro anfitrión, Manuel de Luca, su chef ejecutivo. ¡No te lo puedes perder! Llegamos al Hotel Sheraton Hacienda del Mar Golf & Spa, un destacado complejo turístico con una dimensión de 11 hectáreas ubicado dentro del desarrollo Cabo del Sol. Y se encuentra tan solo a 10 minutos de Cabo San Lucas. Su arquitectura emula las antiguas villas de la época colonial con un toque de confort, belleza y exclusividad que caracteriza a las propiedades de Starwood. Sus lujosas habitaciones nos transportan a la época de las antiguas haciendas mexicanas. Estamos de tour en Los Cabos y llegamos al Hotel Sheraton. Este es el restaurante de Cortés, que ofrece una gastronomía fusión con francesa y los ingredientes locales, además de unos cocteles deliciosos. Este a base de maracuyá y este a base de fresa. Así es que acompáñenos y vamos a ver el festín que nos preparó el chef. Pasamos una tarde inolvidable. Me acerqué a la barra para ver cómo preparaba el barman unos deliciosos y refrescantes cocteles. Al caer la noche, nuestro anfitrión, Manuel de Luca, el chef ejecutivo, me invitó a pasar a la mesa para disfrutar de una espectacular cena maridaje que había preparado para mí. ¡Todo era perfecto! El toque final. Frente a mí, un espectáculo natural. El sonido relajante de las olas del mar de Cortés y el claro de luna que iluminaba la costa. Hoy estamos aquí en el restaurante de Cortés y quiero presentarles a nuestro chef ejecutivo, que él es Manuel de Luca, que nos ha preparado un festín. Buenas noches, bienvenidos. Es un placer que nos hay en casa y queremos empezar esta cena con unos calenones de pato, que va a estar confitado a la flor de tomizo. Nos acompaña una salsa que es un gastric de frutos rojos y viene gratinado con un saballón. Y después otra opción que tenemos dentro del restaurante es una opción de pescado, que es un salmón fresco. No vengo de Chile, pero de la costa de Chile, que es el salmón. El salmón está preparado con una especie de tártaro con palmitos y mango. Y tenemos la opción de fresco tipo sashimi y una múdia bocate. Bueno, se ve espectacular. Y saben qué, amigos, este sitio está de miedo. Están escuchando estas olas. Y la gente se la pasa muy bien aquí, ¿no? Se la pasa muy, muy bien, muy a gusto. Tenemos el fire pit, donde pueden tomar un trago para empezar y después se acercan a nuestra mesa y aquí vamos a adentrarnos con un nuevo menú. Hace poco cambiamos el menú aquí en el corte, así que es gracioso de recibirlos y bienvenidas, ¿no? ¿Es muy importante combinar la comida con un buen vino? Sí, definitivamente, definitivamente sí. Tratamos de encontrar uno en un menú y debo de poner una variedad que pueda agradar a los diferentes paladares, ¿no? A los diferentes puestos. Un buen variedad que juega un papel muy importante para que podamos sacarle más provecho a nuestros platíos. Carlos, ¿qué vino me ha servido? Es el Casa Grande Reserva 2010. Es un vino con crianza, un vino blanco chardonnay con crianza de 18 meses. Es del Valle de Parras, en Coahuila. Para ustedes, para saber, es un vino con mucha historia porque recordemos que las tierras de las que ahora hacen este vino pertenecían al presidente Madero. De hecho, es considerada una de las vitinícolas más antiguas de México. Me decidí por este vino particularmente porque es un vino que tiene madera. Tenemos una combinación de algo que tiene mucha grasa, como lo es el pato, mucho sabor, un sabor muy intenso y muy fuerte. Y el pescado, que en este caso es salmón, que también es un pescado con mucha intensidad. Entonces, si les hubiese dado un vino blanco muy ligero, que es lo que normalmente se recomienda para un pescado, hubiese sido demasiado poco. Quizás se hubiera sentado bien con el salmón, pero no hubiese hecho un maridaje correcto con el pato. Entonces, a este le sienta bien a los dos. No solamente les trajimos la luna, sino al chef de este restaurante. ¿Viene a platicarnos? La conocemos como mar y tierra. Tenemos cora de langosta, camarón, chuletas de cordero, arrachera, chistorra y callo de hacha. Obviamente la acompañamos con diferentes guarniciones. Aquí le presentamos lo que viene siendo un hongo portobelo con unas papas salteadas. Aquí tenemos un puré trufado y unos espárragos gratinados. Todo esto viene acompañado con sus salsas que normalmente la preparamos y una mantequilla que va a acompañar para tu comida. Tú que estuviste por Francia y que sabes que la gastronomía francesa y la mexicana han sido declaradas patrimonio de la humanidad intangible por UNESCO. ¿Cómo te sientes acerca de nuestra gastronomía? Pues definitivamente es una de las más fricas, yo podría decir. Estando lejos de mi país, siempre uno añora ese picante, esa combinación de sabores. Pero evidentemente, pues hablar de la cultura gastronómica francesa y mexicana, pues tienen mucho insimilado, mucho incómodo. La única diferencia son los productos. Es una excelente combinación que si la podemos adaptar y ahora mi compromiso es ese de fusionarla, pudimos sacar obras de arte representadas en el plato. Carlos, ¿y para el plato fuerte qué es usted? Bueno, esta vez he decidido por un Casa Grande Cabernet. Es un vino reserva, ha estado de 19 a 24 meses aproximadamente en guarda, en crianza. ¿Qué parte viene del país? De Parras, Coahuila. Ah, sí, yo me decía Coahuila. Sí, Parras, Coahuila. Es un vino que tiene bastante potencia y a la vez una intensidad en frutas. Y se me hace un vino adecuado para lo que vamos a comer ahorita. Ya que tenemos cordero, que es un corte graso, muy intenso. Entonces necesitamos un vino que también tenga estructura, tanicidad, pero que a la vez conserve esa frescura que la vamos a necesitar para los mariscos. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, amigos, la verdad, yo ya quiero probar esto que los tínganos han preparado. Claro que sí, adelante, que tengan muy buen provecho. Y pronto los esperamos por aquí. Gracias. Que tengan buena noche. Y así nos despedimos de este romántico destino que nos cautivó. Concluimos esta cena llena de olores y sabores, envuelta con un escenario natural que quedará grabado en mi memoria y en mi corazón. Como pudieron ver, la pasamos fantástico en Baja California. Disfrutamos de un banquete de langosta al estilo Puerto Nuevo con nuestra querida amiga, la chef, Rosa María Plasencia. Llegamos a Los Cabos para tener un encuentro con los delfines y conocer más sobre su comportamiento. Tomamos un recorrido para tener frente a nuestros ojos el único finisterra en territorio mexicano, Los Arcos, en Los Cabos. Y finalmente degustamos una cena maridaje en el restaurante de Cortés, a la luz de la luna y con el sonido del mar de Cortés. Yo soy Pati Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por México y el mundo. La televisión más abierta que nunca.